Señor Alcalde, ¿a qué es la modalidad de la sesión de Consejo General? Bueno, el día de hoy se llevó a efecto la sesión ordinaria de Consejo Municipal, en la cual pues en primera instancia se eligió o se nombró ya a la nueva Secretaria General de Consejo Municipal, luego de la renuncia presentada la semana anterior por el exsecretario general, el abogado Ángel Pérez, al cual pues aprovecho la oportunidad para exteriorizarle un agradecimiento sincero por el tiempo que elaboró acá dentro de la institución como Secretario General, y en este sentido pues el día de hoy se nombró a la abogada Damaris Ortiz Pasuy, es una joven profesional de acá, de la provincia de Pastaza, en el cual pues se desempeñará como Secretaria General. ¿Cuál es la renuncia? Bueno, me presentó la renuncia, ya esos son motivos estrictamente personales de cada una de las personas, son funcionarios de nombramiento de libre remoción, y en ese sentido pues una vez presentada se dio el trámite respectivo, se procedió a encargar la Secretaría General a la prosecretaria, el día de hoy actuó hasta el nombramiento de la nueva Secretaría General. ¿Hubo una terna? La terna presentada, así es, como dice claramente el reglamento, la terna debo presentarla yo en calidad de alcalde, en la cual pues la encabezaba la abogada Damaris Ortiz, estuvo también el abogado Edison Villarroel, y otra profesional de acá también de la provincia de Pastaza. En este sentido, pues cada uno de ellos con su experiencia, el seno de consejo hizo una moción de poderla nombrar a la abogada Damaris Ortiz, y fue por unanimidad el apoyo para ella. Por otro lado, debo manifestar también que se aprobó el día de hoy la autorización, o la priorización para poder presentar hasta el Banco de Desarrollo de Ecuador, y se pueda ejecutar un estudio para poder dotar del sistema de agua a la cabecera parroquial de Teniente Ortiz, y a cada una de las comunidades que están cercanas a ellas. Y en este sentido, una vez que el Banco de Desarrollo ha conocido todo el proceso, nos ha manifestado claramente que debe existir la priorización por parte del seno del consejo municipal, hemos cumplido con eso, y enviaremos hasta el Banco de Desarrollo los documentos respectivos para avanzar ya con los trámites pertinentes, para poder efectivizar este proyecto lo antes posible. Por otro lado, también el día de hoy el seno del consejo municipal me autorizó poder firmar el convenio para la electrificación del sector de la malaria, por un monto de 67.757 dólares con 10 centavos, un proyecto que va a beneficiar a varias familias de este sector, que lastimosamente desde hace muchísimos años atrás padecen de la falta de este servicio. En este sentido, nosotros como municipio formamos parte de la empresa eléctrica como accionistas, y las utilidades que nos corresponden debemos nosotros invertirlos en proyectos como estos, proyectos como lo dije, que van a beneficiar a todos los moradores que viven en este sector. Alcalde, en cuanto ya a las mesas de trabajo, cumplimientos de obligaciones, requerimientos... ¡Gracias!